La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM, bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martínez. En la parte técnica nos acompañan a la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas, bienvenida también a la señora Zayda por estar siempre allí. Bien, atenta a esas llamadas telefónicas, a esos mensajes de texto y a esos mensajes de WhatsApp. Y por supuesto darle la bienvenida a ustedes por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira y el programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy vamos a tocar un tema importante acerca de las cualidades y atributos de una buena esposa. Recordándoles que en el episodio anterior estábamos hablando acerca de los atributos y las cualidades que tenía que tener un buen esposo. Y para refrescar un poco, pues era proveedor, amante, tenía que ser un guía espiritual y a su vez era un protector. Entonces, hoy queremos hablar acerca de esas cualidades que debe tener esta buena esposa para poder tener una buena relación, un buen matrimonio. A tomar lápiz y papel, a buscar las sagradas escrituras para podernos llenar y complementar de la palabra del Señor. Porque no es, bueno, somos tú y yo conociendo a Dios, pero conociendo cómo? A través de las sagradas escrituras, a través de la palabra, conociendo a Dios a través de la palabra. Y es que no hay otra manera de cómo conocerle, porque amarle, conocerle, seguirle, de verdad que es insignificante con todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. O sea, de verdad que nosotros sinceramente estamos llamados, sinceramente estamos llamados a conocer la palabra del Señor para que se haga vida en nosotros. Y mire, de verdad sean cosas importantes lo que fluyen. En medio de toda la tormenta, en medio de todas las dificultades que podamos tener, Dios permanece allí firme y nuestra confianza y esperanza cambia. Cambia porque es hacia, mirando hacia los ojos del Padre Celestial, quien siempre estará contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Queremos felicitar también en este momento, desde el programa Tú y yo conociendo a Dios, a todas las madres. El día de ayer se celebró el Día de las Madres. Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. Cien años se cumplieron ayer de esa celebración tan importante que desde el año 1921 se celebra en nuestro país. Y pues queremos escuchar en este momento un mensaje corto, preciso y conciso que nos da nuestro Papa Francisco a todas las madres en su día. Escuchemos. La Iglesia como madre, a partir de lo que hace una mamá por sus hijos. En primer lugar, ella con ternura, afecto y amor, les enseña a caminar por el sendero de la vida y sabe orientarlos cuando se desvían del camino. En segundo lugar, una mamá, a pesar de que sus hijos se hacen adultos, los acompañan en el camino. Y aunque estos se equivoquen, los comprende, los protege y los ayuda. Corto, preciso y conciso. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Gracias al Padre Francisco. Gracias de verdad al Papa. Porque en realidad este es el mensaje que nos caracteriza a todas las mamás. Felicidades a cada una de las mamás que están disfrutando de sus hijos. Felicidades también para ti que aspiras, crees, quieres tener un bebé y que Dios y la gracia de Dios siempre permanece en ti. Y a aquellas mamás que por cualquier razón, diversas, diversas las razones, ya no tienen al niño presente. Mire, ubiquen la gracia de un sacerdote para que puedan recibir la bendición del Padre Celestial. Vamos a un momento, a un descanso y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en Tú y Yo, Conociendo a Dios. Y ya volvemos. A esta hora, Tú y Yo, Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Disfruta de tu día, es único y sigue aquí en Tú y Yo, Conociendo a Dios. Pues ánimo, que sí se puede. Y hoy queremos hablar acerca de un tema tan importante y tan relevante para el matrimonio como es los atributos de una buena esposa. Recordándoles que en programas anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de esos atributos, también del buen esposo. Pero hoy pues vamos a aprovechar que el día de ayer fue el Día de la Madre, pues hoy vamos a hablar acerca de esa mujer. Esa mujer virtuosa, esa mujer que el Señor pues le ha encomendado ciertos puntos, ¿sí? Y eso lo vamos a ir desarrollando durante todo este episodio. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que destacarse en muchos aspectos para que una familia, para que una comunidad, para que un país, pues pueda salir adelante. Y es una responsabilidad que tenemos cada una de nosotras. Vale destacar que en realidad pues es por la gracia de Dios que cada una pues tiene esta oportunidad, ¿sí? Ahora bien, hay algo interesante porque desde que unimos nuestras vidas o estamos en esta relación conyugal dentro del marco pues familiar, se nos es muy frecuente señalarnos y decir que si los hijos, sobre todo vamos con esta etapa, que si los hijos se formaron bien o no es responsabilidad de la mamá. También es muy frecuente decir que si el caballero pues no asume su responsabilidad, entonces pues me toca como mamá asumir ese papel de papá también. Y es que yo venía pensando antes, Luis, antes de empezar Amor de Verdad, yo venía pensando y yo decía, ajá, pero ya va. Si nosotras somos mujeres, en algunos momentos nos toca que asumir este rol de ser padre. Y es que no podemos nosotras perder la esencia de que somos mujer, porque desde el mismo momento de la concepción de nuestros padres, el padre creador ya había destinado que yo fuera mujer. Entonces eso permite a que cuando ya me encuentre yo en este momento casada o compartiendo mi vida con mi cónyuge, y si en mi cónyuge, porque hay casos que suceden así, que el cónyuge pues no asume la responsabilidad que le corresponda, yo me empodero o yo me establezco o yo asumo ese ese rol que le corresponde a él para poder mantener la familia. Y de una manera u otra, pues como que me coloco esa coraza de fuerza para demostrarle a mis hijos de que sí se puede y demostrar y muchas cosas. Y esto va cambiando mi perspectiva o mi personalidad como femenina. Y se me olvida, y este es el mensaje que quiero darles, se me olvida que yo debo de colocarle a mis hijos, a nuestros hijos, debo de colocarle, que ese papel de papá le corresponde realmente pues al padre, que a mi pareja. Y adicionalmente ese papel de papá, en vez de asumirlo yo, queridas amigas, vamos a enseñarles a nuestros hijos que ese papel de padre le corresponde al padre celestial, le corresponde al padre de la gloria. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo, que si aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo jamás te dejaré, jamás, jamás el padre te va a dejar, jamás te va a abandonar el padre celestial, jamás va a permitir que estés solo en la vida, porque él está contigo desde el mismo momento de la concepción, cuando este corazón empezaba a latir, allí, allí, en lo oculto del vientre de tu mamá, allí, desde ese mismo instante el Señor permite esa concepción de vida en ti. Y por esa razón el Señor no te deja solo. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros hijos primeramente, que la característica del padre, que si no está presente físicamente por diversas razones, la debe asumir directamente el padre de la gloria, el padre celestial. Pues ese realmente es el padre, ¿no? El que está en los cielos. El tú y el mío, por eso decimos padre y nuestro. El de todos. Y pues nosotros, como seres humanos, pues tenemos que comprender y entender que son dos figuras totalmente diferentes, el padre y la madre, tienen roles totalmente diferentes. Entonces, a veces, pues le ocultamos hasta a nuestros hijos quién es el padre, y los hijos crecen sin saber quién es realmente su padre terrenal. Vamos a decir, el padre biológico. Y entonces, la mujer se empodera, y en vez de hacer un favor a la humanidad, en vez de hacer un favor a esa familia, porque es que los muchachos en algún momento van a crecer. Nuestros hijos van a crecer. Nunca se van a quedar de meses, de cuatro años, de cinco años. No, estos días tenía la oportunidad de ver a un sobrino que tenía tiempo, que no lo veía. Y yo lo conocí cuando tenía siete años. Y al día que lo vimos, nuevamente tiene diecisiete. O sea, ya es un hombre, un varón, un joven. Un joven, ya. Entonces ya, entonces uno dice, bueno, los muchachos no se quedan, o sea, pequeños, para uno estar todo el tiempo diciéndole, no, mire, este no es su papá, ocultándole eso. Entonces, nosotros como padres, pues tenemos esa responsabilidad. Si yo ya no me comprendo con la mamá o con el papá, pues el niño debe saber quién es realmente su padre biológico para que también reciba ese afecto, ese afecto, ese cariño, que luego cuando esté adulto no le vaya a faltar. Porque probablemente cuando esté pequeño, usted lo va a cubrir para que no le falten nada, las necesidades básicas. Que tenga alimento, que tenga zapatos, que tenga vestido. Pero cuando llega adulto y él tenga que asumir ese rol de padre, porque en algún momento le va a tocar ser padre, entonces no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un padre o porque nunca tuvo la oportunidad de sentir ese cariño, ese afecto de cómo debería comportarse el padre delante de él. Por eso este tema, quise, Luis, con todo el cariño del mundo, de verdad, de iniciar por aquí. Porque muchas veces a nosotras, a nosotras, se nos tilda, se nos señala, se nos cuestiona. O sea, nosotras tenemos esa responsabilidad de verdad que poder guiar a los muchachos cuando no está la figura paterna, ¿sí? Por ausencia, por muchas razones, por muchas razones. Y también nosotros como padres pues tenemos que asumir ese rol, ¿sí? O sea, no es solamente hacer el joven, hacer el niño, es también asumirlo nosotros como hombres. O sea, tenemos que buscar la forma también de cumplir con ese rol que el Señor nos ha encomendado. De allí es donde vienen los atributos de la buena esposa. Porque si el varón no está, si el padre no está por diversas razones, por diversas razones, si no está, es mi responsabilidad, la mía, la mía como esposa, tratar de guiar el barco, ¿cuál? Los hijos, todo mi entorno, bajo la gracia del Santo de Israel, bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Y primero, primeramente, primeramente, enseñarle a los niños, a los jóvenes, y si ya están jovencitos, grandecitos, enseñarles que es con Cristo Jesús, enseñarle que es con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida plena, sin rencores, sin envidia, sin rechazos, sin nada de esas cosas, que nos alejan, y entonces, pues, la siguiente generación, pues, no va a querer tener un matrimonio, porque simplemente, pues, no lo van a ver adecuado. En el siguiente segmento, entro o entramos en el detalle con la esposa, en el marco cuando ya se encuentran los dos, el esposo y la esposa. No se aparten, quédense con nosotros aquí en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y Yo, Conociendo a Dios. Qué regalo de Dios, de verdad, poder conocerlo a Él a través de las Escrituras. Somos Tú y Yo, Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. En el programa de hoy, tenemos la oportunidad de conversar sobre los atributos de una buena esposa, y decíamos en el segmento anterior que a veces a nosotras nos corresponde hacer ese papel de papá, ¿no? Que nos corresponde, pues, asumir ese rol. Y, sin embargo, para ese segundo segmento, pues, queremos reforzarlo con esto, porque se une para cuando vivimos en esa comunidad conyugal. Está en la segunda de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. ¿Cómo dice? Vamos a repetir nuevamente. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, respectivamente. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y aprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Imagínense, para enseñar, dice aquí, para enseñar, para reprender. Aquí dice también para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Todas las traducciones son hermosas. Todas las traducciones, en realidad, nos llevan al mismo encuentro. O sea, no hay ninguna distinción si en su Biblia particularmente lo dice de otra manera. Realmente, toda la descripción lo dice, pues, completamente para cada uno de nosotros. En esta otra tenemos la oportunidad que lo dice así. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Ve? Estar completamente preparado. Entonces, cuando decíamos que teníamos que enseñarles a los muchachos, a nuestros hijos, si están pequeños, si están jóvenes o ya grandes, enseñarles la palabra del Señor a ellos es la herramienta fundamental que nos atribuye a nosotras primeramente para ser buenas esponsas. Pensamos en que, en mi esposo, por supuesto, mi mayor servicio va para él, pero nuestra descendencia, que es el fruto del amor de nosotros dos, no podemos dejarle a un lado. Y es que, como dice en la oración de San Francisco de Asís, dice que dando es como se recibe. Si yo le enseño a mi hijo, pues yo recibo también el conocimiento del Señor y eso me va a permitir cambiar mi punto de vista. Porque las esposas conformes al corazón de Dios realmente son únicas. Cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando nosotros tenemos la oportunidad, pues que en medio de todas nuestras tribulaciones, en medio de todas nuestras necesidades o carencias, o en medio de ese peso que llevamos constante, o de esa responsabilidad que realmente tenemos, se nos hace pesada la carga. Pero si buscamos de la gracia primeramente de Dios, vamos a tener un mayor atributo. ¿Cuál? Que vamos a ser esposas conforme al corazón de Dios. Porque es Dios quien realmente nos da ese verdadero amor, o quien nos reviste de ese amor, para ver cómo cambian todas las cosas en nuestro entorno. Y que no hay ninguna manera en que podamos ser capaces de llevar a cabo la mitad de todas las tareas que nosotras como esposas tenemos, y de nuestros roles se disipan, sin resultar ninguna herida, o sin resultar ninguna maltrato o desilusionadas, si no está la presencia del Señor allí. Es decir, que si yo le invito a Dios a mi vida, entonces muy probablemente, si yo no le invito, muy probablemente, cuando me corresponde asumir los roles que me corresponde para tener ese atributo, pues voy a resultar iracunda, voy a resultar herida, voy a resultar realmente maltratada, porque no tengo al Señor en mi vida, no tengo ese amor que me inspira a hacer el servicio con bondad. El servicio de atender a mi esposo. De amor, de amor, regálame estos segundos, para indicar que solo el amor de Dios en nosotras, en nosotras, en nosotras las mujeres, nos reviste de bondad para poderlos cuidar a ustedes, para cuidar al esposo, nos reviste de bondad. En realidad, porque cuando estás agobiada, estás frustrada, es allí en donde el amor que Dios nos ha revestido a nosotras, florece con una bondad, florece con el perdón, florece con la comprensión, con la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotras nos llenamos de la gracia de Dios primeramente, todo lo que sucede a nuestro alrededor, cambia la forma de verle. Y cuando mi esposo se encuentra triste o se encuentra molesto, incómodo, o cuando tenemos dificultades y no nos entendemos, por el amor que yo tengo con el Señor, con el Padre Celestial, que Él, o sea, es un amor, una relación que hay de amor con el Padre y el Hijo, porque pues nosotras las damas somos las niñas de los ojos de Dios. Entonces yo puedo ver a mi esposo con bondad y yo puedo ver a mi esposo con paz y yo puedo ver a mi esposo con comprensión. Le puedo entender que está molesto, no digo nada, guardo silencio y en su momento adecuado yo le diré. Todo cambia, realmente todo cambia. Podemos ubicar que sobre todo la sabiduría al hablar y al actuar. ¿Realmente cuál es el atributo para poder ser la esposa? Primeramente buscar la gracia de Dios. Vamos a un corte y regresamos en breve. Quédense con nosotros porque aún hay más. 101.7 FM Tú y yo conociendo a Dios Levántate guerrera porque de verdad el Señor contigo hace una obra importante, grande, grandiosa en tu hogar, contigo misma primeramente, contigo misma, para luego compartirla con tu esposo, con tus hijos, con tu comunidad y con todo lo que está a tu alrededor. Fíjense, en la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo realmente 9, nos dice así, Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia voluntad y por la gracia que nos ha sido dada desde la eternidad en Jesucristo. ¿Cómo nos dice? En esta otra traducción el Señor nos dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. O sea, el Señor nos salvó y nos ha llamado para formar un pueblo santo. ¿Cuál es ese pueblo santo, querida mía? Ese pueblo santo es tu matrimonio, es tu pareja, es tu esposo, son tus hijos, es tu relación, es tu entorno, tus familiares, tu comunidad. Dios de verdad nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, a una vocación santa, no por nuestras propias obras, no por lo que nosotras hayamos hecho, no, realmente no, sino por la propia voluntad de Dios. Dios te llamó a ti, te escogió a ti para que seas madre, para que seas esposa, para que seas amiga y formes parte de la comunidad de Dios, para que seas hermana en Cristo Jesús con otras hermanas y formar esta comunidad. Y es que el Señor nos ama tanto, cada día pues, bueno, somos imagen y semejanza de Dios. Y en la Santa Biblia pues, nos da todo, nos da esa información que debemos tener para poder también tener esos atributos, las mujeres y las esposas para tener una buena relación, para tener un buen matrimonio. Y es que, por lo menos, en el proverbio 31, hay ciertos atributos que vamos a ir desarrollando durante estos dos segmentos que nos quedan del programa, porque una esposa es siempre ejemplar, ¿sí? Está atenta a todos los detalles de casa, distribuye su tiempo entre el trabajo y su hogar, y tiene el amor y el respeto de su familia. Esos son los cuatro atributos que queríamos compartir con ustedes, más los que ustedes, por supuesto, nos puedan escribir a través del 04147 001533, a través de la mensajería de texto, que puedan compartir cuáles son esas cualidades, esos atributos que las esposas deben tener. Y mi esposa lo comentaba muy cierto, o sea, es a través de la oración, es a través de esa conexión directamente que tiene la esposa con el Señor, porque para que tenga un buen esposo, pues también la esposa tiene que orar y colocarse de rodillas ante el Padre para poder que el esposo, la persona que el Señor le colocó a su lado, pues también tenga la valentía de poder superar las vicisitudes que pueda tener dentro del hogar. Pero no es solamente porque yo soy más fuerte, porque yo soy el hombre y entonces tengo esa potestad. No, realmente es porque la esposa pues se arrodilla, clama al Padre para que a su esposo le vaya bien en todo lo que él pueda emprender. Y les puedo decir algo que a medida que esta relación va avanzando y la mujer pues va también tomando en serio las cosas de Dios, pues va a tener un poco de mayor provecho en la relación. Pero si estamos alejados del Señor, estamos alejados del Abid, del Fruit, estamos alejados del Señor, entonces pues vamos a tener muchas dificultades. no solamente el esposo sino también la esposa. Entonces, esto es algo que es un engranaje donde ambos tenemos que unirnos en oración, ambos tenemos que buscar la oración para poder sostener de una u otra forma a la otra persona que está en nuestra vida conyugal. Y yo diría permanecer, yo diría permanecer bajo la gracia del Señor, permanecer en Dios, permanecer en la fe, porque la fortaleza de un hombre y de su esposa unidos ante la presencia de Dios es mucho mayor, es mucho mayor que la suma de las fuerzas de cada uno de ellos de forma individual. Si bien lo estaba diciendo mi esposo hace un instante, si yo pues lo hago de manera independiente, realmente no voy a tener los mismos esfuerzos o los mismos resultados que si lo hiciera junto con mi esposo. Ahora bien, ¿qué sucede? que entre los atributos hemos mencionado y hemos recalcado primeramente buscar la gracia de Dios. Sí, y ustedes se dirán, ajá, pero ¿cómo lo busco? ¿Cómo entro? ¿Cómo inicio? Bueno, este tema va a ser para el siguiente programa de Tú y yo conociendo a Dios sobre el atributo de la esposa, porque si en nosotras está buscar la gracia de Dios, pues ¿cómo hacerle? ¿Sí? ¿Cómo conseguirle? Por ahora, como bien decía mi esposo, básicamente en el libro de los proverbios, allí está la descripción hermosa de cada una de nosotras. Sí, ese es Proverbios 31 para que tomen nota y bueno, ya con más tranquilidad, con más calma puedan desarrollar este proverbio porque de verdad que nos permite conocer cuál realmente es la, ese atributo, esas cualidades que debe tener una mujer, no solamente como esposa, ¿no? La belleza. La belleza. O sea, la esencia que el Señor le ha encomendado a ella, porque aquí estamos hablando en este momento en el programa de la esposa, pero también de la mujer que está sola, ¿sí? De la que en este momento pues todavía no ha tenido un esposo o la que está joven todavía y no, pues no ha consagrado el matrimonio. Es una forma general que nos da en Proverbios 31 acerca de los atributos que debe tener esa esposa virtuosa. Entonces, decíamos que una esposa es siempre ejemplar. Esto lo podemos conseguir en el capítulo 31 versículo 10 dice, mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. En el 12 dice, brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Y en el versículo 20 dice, siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. Siempre les tiende la mano a los pobres y a los necesitados. Y hoy en día pues más que nos tocan la puerta los pobres y los necesitados pidiéndonos algo, pidiéndonos dinero, pidiéndonos comida, entonces pues ahí podemos destacarnos. ¿Sí? Porque si el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me fuiste a visitar, entonces son oportunidades que el Señor nos brinda cuando nos tocan la puerta. Bueno, tú decides si realmente quieres atender al Señor o quieres cerrar la puerta. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad la emisora católica del Táchira en el programa Tú y Yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira a través de Radio Natividad 101.7 95.7 FM y también a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad agradecerles también a todas las personas que en este momento nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal también por supuesto a ustedes que están en nuestro dial 101.7 95.7 FM y por lo gracias al Dios de Israel por permitirnos estar nuevamente en este programa Tú y Yo conociendo a Dios hoy hablando acerca de los atributos de una buena esposa y les comentaba en el segmento anterior que estaba en las cualidades de una buena esposa en el Proverbios 31 pero es que la Biblia las santas escrituras pues son tan ricas que no solamente allí en el capítulo de Proverbios 31 están las cualidades de una buena esposa sino también en la primera de Corintios y quiero que mi esposa comparta también esta ¿por qué? porque allí donde está también esa esencia de esa buena esposa pues mira ella es paciente es bondadosa no tiene envidia no es orgullosa no es arrogante no es grosera no es egoísta no se irrita y no es rencorosa no se alegra de la injusticia uy van varias no se encuentra sino que encuentra su alegría en la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo soporta y todo lo espera esto es tomado de la carta de la primera carta de los corintios capítulo 13 versículo 14 4 al 7 primera carta de corintios capítulo 13 desde el verso 4 al 7 ¿por qué? esto nos corresponde y se resume al amor realmente el amor es paciente y es bondadoso no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia no es grosero no es egoísta no se irrita ni es rencoroso no se alegra de la injusticia sino que encuentra su alegría en la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo soporta todo lo espera esta es una de las características y uno de los atributos de una buena esposa a nosotras de verdad y a nosotras y a los caballeros a todos nosotros el día en el que nos encontremos con el Señor nos van a tomar en cuenta es el examen final es que es el amor bueno y es a través del amor que podemos alcanzar esa vida eterna y si tuvimos amor con el prójimo más cercano pues es nuestra esposa y las esposas con los esposos entonces pues queremos aprobarlo ¿no? aprobarlo ¿cómo? en ser paciente en ser bondadosos en no tener envidia en no ser orgullosos en no ser egoístas en no irritarse en no ser rencoroso en no alegrarnos de las injusticias sino encontrar la alegría en la verdad porque todo lo disculpa todo lo creemos todo lo soportamos y todo lo esperamos este esta es la primera parte de nuestro programa estos atributos ahora ¿cómo conseguir estos atributos? este es en el siguiente espacio de nosotros tú y yo conociendo a Dios espérenlo la próxima semana el próximo lunes luego de las 4 de la tarde aquí en Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y www.radionatividad.com espérenlo espérenlo porque de verdad está muy interesante tanto que tuvimos que dividirlo para poder nosotros entender y comprender cómo es tener estos atributos tanto para el esposo como para la esposa si hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiendo con ustedes estuvimos mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez en la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y de verdad que hoy les pedimos a Dios que donde quiera que estés en este momento y de tus pasos y bendiga esas decisiones que tengas que tomar durante toda esta semana y recuerda que el Señor te ama y quiere lo mejor para ti no lo olvides que el Señor está siempre contigo Jesús en ti confío dígale todo el tiempo eso del Señor y de verdad que el Señor te va a abrir esos espacios esas decisiones que tengas que tomar durante toda la semana pues van a ser las más correctas para ti para mí para todos nosotros es el Padre de todos nosotros por eso decimos Padre Nuestro que estás en el cielo Dios les bendiga feliz semana recordándoles que a las 6 estaremos en el Santo Rosario a las 7 y 30 la Santa Eucaristía por aquí por Radio Natividad desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén que Dios me les bendiga de verdad que un aprecio para ustedes y continúen en sintonía de la emisora católica del Táchira 101.7 y 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad punto com Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes pero sin trabajo y a veces y a través de nuestro canal